Yo he llegado a intervenir en Pasamayo, cuando tenía grado de teniente, hasta 25 muertos, pero nunca he visto un caso así. Creo que este es el más trágico en toda la historia de Pasamayo. No creo que haya algo que se pareja. El lamentable accidente que cobró la vida de 53 personas habría sido causado por el tráiler de carga que invadió el carril contrario, ocasionando que el bus interprovincial caiga al abismo. El coronel de la Policía Nacional del Perú, Franklin Barreto, nos dio detalles al respecto. Un equipo técnico ha ido al lugar del accidente y levantó las primeras evidencias del lugar. Esto en la parte de la calzada, los daños del vehículo, eso nos permitió en un primer momento formular la primera hipótesis que era la invasión del carril por parte de alguno de los vehículos como causa principal del accidente. Y lo que hemos encontrado es que efectivamente la causa principal era la invasión del carril por parte del conductor del tráiler. El informe pericial de la Policía Nacional determinó que el accidente del último martes en el Serpentín de Pasamayo se basa en el análisis realizado al reporte del GPS y la inspección técnica en la vía. Este es el análisis del reporte de velocidad, del GPS. Este es el GPS, ¿no? Entonces, el GPS no nos da necesariamente la velocidad de impacto. El GPS nos dice qué velocidad tiene un vehículo en un espacio y tiempo determinado. Así es. Pero en un espacio y tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, acá, acá nos dice el reporte del GPS que en el tiempo de 11, 27 y 31 segundos, en ese tiempo y en este espacio, en esta coordenada, este vehículo se encontraba a 59 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, acá, claro, acá tenemos, acá tenemos lo que es espacio, tiempo y velocidad, ¿no? Entonces, pero nos da en este punto, no significa que acá está 59, acá 50, no, acá está 59. Entonces, nos da este reporte, en 10 segundos, a los 10 segundos, 9 segundos siguientes, este vehículo se encuentra acá, 11, 27, 40, en esta coordenada, a 62 kilómetros por hora. Y en este punto, se encuentra en esta coordenada, o sea, en este espacio, en este tiempo, 50 segundos, o sea, 11, 27, 50 segundos y a 52 kilómetros por hora. O sea, acá nos dice que, estando la señal por acá, ya excedió el límite de velocidad en todo el recorrido. Pero el reporte del ómnibus no nos da cada 10 segundos, el reporte del ómnibus nos da cada minuto. Entonces, acá hacemos un análisis, un análisis que está referido a eso, ¿no? Dice, el siguiente reporte de ese GPS lo va a mandar a las 11, 27 y 58 segundos. Ese reporte no existe. ¿Y por qué no existe? Porque a las 11, 27 y 58 segundos, ese vehículo estaba acá. Asimismo, informó que para que se produzca este fatal accidente, fue por la falta de señalización y la falta de elementos de seguridad vial en la zona. Él no tenía límite. O sea, acá, por eso le digo, acá falta señalización. Porque los dos llegaban a este lugar, ¿no? Si los dos llegan a ese lugar, ¿por qué motivo solamente él tiene señal reguladora de velocidad y por qué no tiene? Claro. Por eso es que hay un problema de señalización. El coronel sugirió colocar guardavías para la seguridad vehicular. Hay un muro de 50 centímetros de alto, que no contiene nada, ¿no? No contiene ni una persona. Si a mí me empujan con un muro de ese tamaño, igual me voy a caer para el otro lado. Claro, porque está en ese límite. Claro, claro. Entonces, lo que se requiere son barreras de contención, que son los guardavías. Entonces, ¿estos guardavías qué hacen? Los guardavías están diseñados para los tipos de vehículos que pasan por ahí, o sea, en este caso más altos. ¿Y qué hace el guardavía? El guardavía contiene mi impulso y a su vez me devuelve al carril. Para eso sirve el guardavía. Por otro lado, confirmó que el conductor del tráiler fue puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Penal de Guaral en calidad de detenido. El Código Penal establece dentro de los delitos contra la debida del cuerpo y la salud un delito de homicidio culposo y también el delito de lesiones culposas graves. En el caso del homicidio culposo, dice la norma que cuando el delito resulta del incumplimiento o inocervancia de las reglas técnicas de tránsito, se considera un agravante para el delito y la pena fluctúa entre cuatro a ocho años. Es por eso que en el primer momento se ordenó la detención del conductor del tráiler y en calidad de detenido ha sido puesto a disposición de la Fiscalía. Se debe reforzar la seguridad vial en el Serpentín de Pasamayo para evitar que se produzca otra tragedia. Lizeth Guzmán, Noticias en Digital.